Si vimos talento joven en la cabina de Sin Filtro Radio Show, está aquí, estuvo un tiempo por el continente europeo y está de visita por la República Dominicana presentando lo más reciente en la cabina de Sin Filtro, Lolo en el micrófono. Un placer estar aquí con usted, hermano. Lolo, ¿todo bien? Todo bien, hermano. Déjame subir el micrófono, que le habla. Lolo, ¿tú cómo que eres medio tímido? Sí, un poquito, pero... De verdad, pero luego me voy soltando. El cabello me parece como los inicios de Tego, Tommy. Tego Calderón, ¿no? ¿No te da? Ya, ya. Sí, puede ser. Más o menos. Y Correa. Que Lolo es uno de los artistas que ya tiene una larga data en la música urbana. Se ha pegado ya en varias ocasiones con canciones, pero tú eras más rapero antes. Sí, sí, no, sigo siendo, sigo siendo. ¿Sigues siendo? Claro, claro, sigo manteniendo mi línea. ¿Qué te ha hecho incursión? Bueno, tú una vez hiciste un dembow que se pegó muchísimo. Claro, con Chimbala. O sea, que has incurrido en otros géneros. Sí. Pero, ¿dónde tú te has metido? Porque hacía muchos años que no sabíamos de ti ni de tu música. Bueno, yo estaba hace como nueve o... Sí, nueve años fuera. Estaba allá en Europa. Luego de la pegada de te me vas a doblar con Chimbala, emprendí el vuelo para allá. ¿Y te quedaste? Claro, de promoción y hubieron una cosa... Bueno, en ese tiempo también no tenía un manejo, ¿sabes? No tenía una buena línea de visión, visionaria. En ese tiempo tampoco el género facturaba lo que estás facturando ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Eran poco los raperos que en ese tiempo facturaban dinero. O sea, fuiste a España, conseguiste una española, te casaste con ella y... ¿Qué hiciste? Hice el procedimiento de sobrevivencia. La realidad, viví el mundo real, ¿sabes? Claro. Y tirando para adelante se me complicaron algunas cosas y luego volví de nuevo al país por el fallecimiento de mi madre. Ah, ok. Pero una cosa, Lolo, ¿piensas regresar al continente europeo o te vas a quedar a radicar aquí? Ahora mismo estoy radicado aquí, pero no descarto que en un mañana vuelva de nuevo para allá porque la compañía, claro, porque la compañía también tiene, luego que pase esta pandemia de lo que está sucediendo ahora mismo, que no ha afectado tanto a los altistas como a todo el mundo, luego de que se promocione bien la cosa y quiten esto, es probable de que entre para Europa y los Estados Unidos. O sea, tú ahora estás trabajando con una compañía que te firmó... Sí. O, 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 ¿cómo se llama? Estoy trabajando bajo la compañía Viral Music. Viral Music, ok. Una compañía... Viral Music. ¿Qué, qué, qué, cuáles son los planes tuyos? O sea, estábamos escuchando esta canción que se llama Guaya. Sí. Que es como un ritmo así... Está buena, el video está muy bien realizado. Sí, sí. Ese será tu norte ahora en adelante, ese tipo de música. Bueno, vengo trabajando música también como la están haciendo los colegas de Envoo, tú sabes. Tengo un tema que luego de este sale producido por Leo, Leo RD, que se llama Faruca, luego que sale este tema. Este tema, yo vengo como trayendo otro saoco con este proyecto que viene siendo como una mezcla de reggaetón con sonido típico de República Dominicana, sabe, como un saoco pambichao y creo que tiene el potencial para cambiar un poco el juego de lo que hay. ¿Alguna colaboración con alguno del género urbano? Sí, tengo varias, lo que sucede es que no han salido, pero ahora mismo hice una colaboración con Kiko el Crazy, Shadow Blow, TYA, se llama Millonarios Raros, la pueden buscar en YouTube. También tengo un tema con El Chi, también lo pueden buscar en YouTube. Esas son las colaboraciones que han salido, pero ahora mismo estoy promocionando, visualizando mi canción. Solo, como tú eres de la vieja, me imagino que ahora has encontrado artistas que en su momento estuvieron contigo en inicio también. Claro. ¿Alguno te ha negado una colaboración? O sea, ¿algún artista de los que están en el momento que tú a nivel de panadería le has escrito? Dime, vamos a colaborar. ¿Algún artista te ha negado? Te rebotaron. ¿Te ha rebotado? Claro que sí. Hablando, claro, hablando, claro. Pero no, mira, si tú supieras que yo lo puedo entender, porque tanto... Ah, ¿por qué pasó? Ah, ¿por qué pasó? No, 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 que me ha pasado. Simplemente que cuando estamos en España, me he topado con algunos de los colegas y hemos hablado de hombre, palabra de hombre, frena, lolo, incluso me han dado hasta el consejo de pabila, te frena para el patio. Bueno, pero ya llegando al patio, ya llegando al patio... Tirate. Es otra historia. Es otra historia porque en verdad me pongo en sus zapatos y ellos tienen su deligencia. Mira, y porque yo te siento como un acento como puertorriqueño. ¿En serio? Sí. Me siento... Hay un cantaíto. Hay un cantaíto. ¿Quién es como un cantaíto? ¿Por qué? Yo me duró nueve años. No, claro, duró nueve años. A lo mejor... Mientras él... A lo mejor... Bueno, yo... Yo tengo una amiga que duró un mes y llegó... Hostia, tío, ahí está por ahí... Es que él no está hablando como español. Exacto. Lo que pasa es que ellos hablan con la L, entonces parece como si fuera boricua. Como si fuera un cantaí. Pero no... Hay un cantaí. Ellos hablan así. Ellos hablan así. Hay un acento en España que aunque tú no lo quieras, tú lo frecuentas a diario. Y fácilmente se termina cogiéndolo y tú lo dices sin tu sangre. ¿Cuáles fueron esos urbanos que te rebotaron? No, es que a mí no me han rebotado ninguno porque en verdad... Pero el que te dijo que es España. ¡Frenen el patio! ¡Hazaron como hombre allá! ¡Frenen el patio! ¡Frenen el patio! Y aquí no aparecía. Esto es sin filtro. Esto es sin filtro. Esto es sin filtro. Exacto. ¿Quién te dijo que en España el frenen el patio? Escúchame. O calla para mí. Yo he hablado con los colegas míos que aparte de músicos somos amigos. ¿Te gusta mi labial? Son pocos los amigos que existen en este medio del urbano. Sí, no, sí. Yo te aclaro. La palabra amigo es muy... Sí, no, no. Yo eso, la verdad te lo respeto porque tienes razón en lo que dicen. Pero mira mi amor. Pero... Cuando tú estabas en España que te decían, frena en el patio. Ven aquí. ¿Quién era el que te decía eso? Bueno, yo me topé con muchos colegas de allá, amiga. Yo me topé con el lápiz consciente. Me topé con... No, no, no es que se ha rebotado. No, no, no hemos tenido el placer de vernos. Todo el mundo está haciendo su diligencia. El álbum. Eso es marea. Me topé... Ya, ya. Sigue, sigue, sigue. Me topé también con Secretos. Rebotó. Sigue. Me topé... Me topé con varios. ¿Cuál es más? Yo he grabado con la mayoría de los raperos. Chelo Char rebotó, sí. No, porque yo he grabado con ellos. Con todos los raperos que te he mencionado. Yo sé. Yo he colaborado. Porque vuelvo y te repito. Mi pregunta radica en lo siguiente. Ellos han usado a los que saben que es duro. No, y que Loro... Porque sufren de usarlos. Robert Loro... No, porque yo sigamos sin filtro. Fue uno de los exponentes a nivel de rap. Que eso era el final de los muñequitos. Claro. Y participó en muchísimas canciones que... Que representan el movimiento. Cuando ellos no le habían pegado el de Motrón. Exacto, lo que te digo. Entonces, me imagino que muchos de ellos ya están más establecidos que él. Ya porque él se fue y se quedó, whatever. Pero quizás le ha tocado la puerta por querer colaborar. Para poder tener una pesada en este momento. Lo que pasa es que ellos ya lo conocen. Y saben que hay talento. Y no quieren dejarle el rey. Y si le dan el chance, lo va a pisar. Es que los dominicanos son así. Lo va a pisar. Esa voz de Lolo. Esa voz de... Es con tango ya. Llama la atención. Y es melosa. Tu voz es... Tu voz es... Tu voz es... Que no te digan meloso. No. Ya te digo meloso. No. Esa voz es chula. Yo, yo... Con respecto a lo que me dice... Yo, en verdad, yo... No, no. Se puede tirar el líquido. Me escribe... No es como la de maramba. Aquí me escribe Crazy Design. Que dile a Lolo lo que yo quiero colaborar con él. Ese es mío. Que lo despejo. Que le tengo respeto. Crazy se apuro. Ahí venga. A Crazy yo lo conozco desde antes de su pegada. ¿Qué? Desde Santiago, claro. Mira, te digo... A los dos. Te digo eso y tiene palabras. Mira, te digo que está ahí dispuesto a ver. No, no, no. Crazy dice que le tengo respeto. La primera gira de Crazy no vaya a lo poco. Y que me diga que... Crazy está en un buen momento. Mucho respeto para eso. Aprovechate. No, no, no. Si en verdad... Te evócate, Robert. En verdad, yo no he tenido el placer todavía de verme con alguno de los colegas de aquí, de los que me he visto allá en España. Sí. Todavía no me he movido. Lolo, te veo bien de prenda. Esa cadena, la verdad, que llama la atención. Estamos acá. Aquí no hay un urbano que tenga una cadena. Venga, que hay de ver esa cadena. Claro, tirale el líquido con lo que tú quieras. Tomi, agárrala. Es que es aquí, te voy. El líquido no lo tengo aquí porque el que suena... ¡Piii! 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 ¡Puesa! 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 ¿El gancho Melvin tiene bobo? ¿El gancho Melvin? Susu Maro me encanta. Susu. Maman. Mía, mia, mia. Susu Maro me encanta. Una pregunta, Lolo. Eso le intenta muy oscuro, eh. Los urbanos toditos siempre viven así. ¿Cómo estará de bobo? ¿Qué? ¿Qué tú? Oye, ahora, ¿qué tú opinas? ¿Qué es de maldad? Eso lo voy a quitar, Lole, ahorita. Para demostrarte a ti que no, que él no es de ese grupo. con la mayoría de los comentarios que se han dicho que los urbanos tienen que cambiar sus letras yo lo veo bien porque así puede se puede tanto como ya estamos internas internacional ya prácticamente muchos altistas que han llegado lejos claro yo lo veo de mi punto de vista lo veo bien que cambien su letra yo mismo también tengo que ponerme la pila porque yo tengo una temática de letra siempre digo como cosa al barrio claro que no dicen algunos se ponen quién es el más duro del género urbano pero como que no porque eso depende también de que me está hablando del rap pero el más duro de este país quién es para ti es que hay mucho rapero yo soy el mejor pero aparte de mí hay muchos exponentes bueno la consciente fotel roche hay muchos exponentes de lápiz yo tenemos una temática muy diferente en el rap pero luego vamos a la para un sicario vaquero vaquero es que son demasiados son son demasiado que pertenecen también a mi época tú me entiendes vaquero roche el roche rd también lo menciona uno de los exponentes que ha movido mucho el movimiento en poco tiempo en poco tiempo de verdad pero no me gusta yo personalmente personalmente no me gustaban a gloriar me dije que yo soy el mejor o el más duro porque yo claro claro pero yo mismo yo mismo siempre he tenido una línea a nivel de rap muy diferente a los mismos exponentes del rap dominicano dime la verdad creo que carlito huello crazy cuál es maduro el liriqueo es que los dos tienen una química juntos no cuál es maduro individual es que mira crazy design ha tenido mamá como más éxitos más salida después de la división que tuvieron mucho tiempo escuchando no no gracias gracias estaña te explota no te quites